Bueno gente, sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de Wild Rift Esta vez vamos a ir con Ganen, gente de un campeón, bastante sencillo de los más pasivos que hay Y bueno vamos a ir a Top, en este caso a Bot, que se ha invertido el mapa Y vamos a ayudarle a este man, gente Siempre hay que hacerle lich al jungla Y vamos a ayudarle aquí Tenemos jungla, eso si no tenemos ADC por cierto Ellos tienen un equipo normal, saben un Top Un support con una ADC, un jungla y un mid Ya está, mucho lich Eh, me enfrento a una Camille por cierto Uy, Camille bro Primera vez que veo una Camille aquí Mojito que esto te daño hace mucho Muéstrenes la fuerza de Demacia ¡A la carga! La corresta superior estaba con Pérez ¡Mierda! Cuidado Voy a... Voy a seleccionar a Camille hermano Para tirarle la Q a ella Está muerta, ¿no? Uy, sí, está muerta ¡Somos la vanguardia! Sí, ni siquiera tuve que gastar Flash Por cierto, Garen se juega con TP, pero... Pero vamos a venir con Inez porque no tengo el TP Ella tiene TP No, tiene Ignite también Estoy preparado Nos maxeamos Nos podemos hacer la Q o la E, gente Vamos a maxearnos la E Ya hacemos más daño De manera fácil Girando como Blay Blay ¡Eh! La Q, si no me equivoco Nos quita las ralentizaciones El siguiente ataque Sí Libera de todas las ralentizaciones O sea, si Nasus nos quiera el LV Nosotros podemos salirnos con la... Con la Q La torreta central está bajo ataque Vamos a guardear ahí Voy en camino ¡Adelante! Yo creo que le gano ahora, eh ¿Se compró algo? Esperar tiene sus recompensas A luchar contra la infamia ¡Listar! Tengo el... Buah, se dio el escudo Bueno, no fue... Menos mal que se fue para atrás Y no nos pegó Igual tengo la R, ¿ah, gente? Y recordad que la R hace más daño Mientras menos vida tenga el enemigo Cuando tenga la Q ahora Me va a tirar otra vez ¡Uf! ¡Qué guapo, man! ¡Qué guapetón! Demacia, marcha al unísono Vamos a pushar rápido Y de hecho voy a irme a base A comprar esto, man, que ya lo tengo ¡Eh, guap! Tenemos dos builds también La build tanque Y esta build Y esta build que es igual Es un poco tanque Pero es más De daño, ¿saben? Y aparte velocidad de movimiento Es de daño físico, campeón Reducimos su armadura Entonces, claro, como la E Vamos a stackeando todo el rato Le reducimos la madura súper rápida Súper, súper rápidamente Súper rápido, ¿saben? Hasta llegar a seis veces Enfligir daño físico Otorga 20 Buah, es igual que la normal Así que Y aparte supongo que nos da vida, ¿no? ¿Nos da vida? Sí Vida, daño, ataque Y CDR No sé por qué le pusieron Aceleración de habilidad, hermano Debería haberle puesto Reducción de enfriamiento Y ya está Es mucho más fácil Entenderlo que Aceleración de habilidad Demacia Marcha al unísono La cagaron cuando hicieron ese cambio, man Tanto en el LoL como aquí Uy, amigo Bueno, se va para allá Vamos a dejarlo Nosotros vamos a pushar nomás ¿Estamos haciendo crítico? What the fuck? ¿Por qué hago crítico? ¿Por qué hago crítico? ¿Por qué hago crítico? Mataron a un aliado Demacia, marcha al unísono Esto también afecta a las torres, ¿ah? ¡Pum! A luchar contra la infamia Ejecución ¡Volta a sus minas! ¡Eh! Estoy preparado Está muerta, ¿eh? Estás en una racha de asesinato Le tiro el Ignite antes ¿La E por qué hace daño crítico? Vile escoria 87 daño 8 veces Los enemigos alcanzados Con el Filo de Paras Si ven golpes críticos Que infligen ¡Ah! Con el Filo hacen más daño A ver Aquí no hace daño Pero con el Filo sí ¡Lol! ¡Qué guapo! Somos la vanguardia Eso deberían ponerle al Garen normal Tiramos la primera torre, ¿no? Mangania es un caprón súper fácil de usar Pero... Pero súper efectivo también Vamos a seguir por aquí Tenemos la R ¿Qué se está haciendo en la encuentro más dura? Ah, bueno No voy a comprar las botas Y la Yomu, gente La Yomu nos da Más daño Más CDR Nos da Penetración de armadura encima A parte velocidad de movimiento Nos da Con acumulaciones y todo eso Las acumulaciones te caen cuando nos afecta Y atacar cuando tenemos máxima velocidad de movimiento Máximas acumulaciones Nos da un impulso Y nos da más velocidad de movimiento Por 4 segundos ¡Eh! No, 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 no Yo quiero esto De una La torreta central está bajo ataque ¿Dónde veo las cargas? Ah, aquí Aquí ven Impulso Ten acumulaciones mientras te mueves Hasta 50% Hasta 50% de velocidad de movimiento Velocidad máxima sin acumulación Tu siguiente ataque elimina todas las eliminaciones Y activa efectos nacionales Y se lanza a velocidad máxima Este mundo necesita esperanza Mataron a un enemigo Mataron a un enemigo Es tener una Yomu siempre Voy a ir a mí De gente Vamos perdiendo, por cierto ¿Quién va de ello, Fer? Uh, la Lux Lux ya fue un campeón Demacia Marcha al uniso Tu equipo se robó al lado de la grieta Espera que es una marcha ¡Buf! ¡Aaah! Lo que juega Es pegar en papá ¡Adelante! Tu equipo mató al dragón ¿Eh? Uy, mierda ¡Uh, bro! ¡Qué guapo hermano! Me voy, me voy, eh Me voy, me voy, me voy Uh, tengo más ítems Bro ¿Puedo hacerme este? Que me da más velocidad de movimiento Tienes 15% de velocidad Esta es la activa Bueno, esta es la activa de las botas Bueno, perdón De la evolución de las botas Aumentas un 60% de la digita hacia campeones Esto está genial Con la Q, ¿saben? Para acercarme muy rápido Después de 4 segundos Alcanzar a un campeón enemigo Ok, y encima ralentiza Vamos a rompernos eso Y vamos a empezar a hacernos La danza de la muerte Vamos a ir a bot Que está Hay una wave que se está acercando Y que es bastante grande Así que vamos a ir para allá ¿Esto significa que hay heraldo? ¡Ay no! ¿What? ¡Ay no! Mal la cae No sabía que tenía heraldo Pero bueno, voy a Voy a A sacarle la mayor ventaja a heraldo Pusheando yo con él Mírala, eh No me quita la Joumu Mataron a un enemigo Mataron a un aliado Oh, mierda Ay, la cagué No, no, quita esto A la Lux iba súper bien Viene y la paramos en seco, eh La paramos en seco ¡Adelante! ¡Uy! Viene alguien atrás ¡Voy en camino! ¡Estoy preparado! 6 segundos Uh, lol Tiene un montón de rango Y tengo la activa todavía Y soy leyenda Bro, Karen está overpowered Y mira, encima se cura con la pasiva Oh, mierda Me muero, eh Uh, no me morí Podría haber tirado la Gloria Justiciera Esta man Pero bueno Vamos a comprarnos esto Que esto supongo que A ver, vida máxima Selección de habilidad Van Prism Ben, perfecto Nos curamos con el daño físico Un 30% del daño residuo Se infringe Como efecto de sangrado Durante 3 segundos Perfecto Vamos a comprarnos esto, gente Porque Básicamente No hemos muerto ninguna vez Y necesitamos No morir Para no dar el oro Que dejamos Porque si me muero ahora Doy Ah, no sale cuánto oro doy Voy en camino A proteger nuestra tierra ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muéstrenle la fuerza de Demacia Eh, doble del Malphide ¿Vamos por aquellos que no fueron? ¡Ua! ¡Ua! Eh, Malphide está operando Eh, mira ¿Qué hacen? Eres una leyenda No, ahí no me meto ¿O sí? No, ahí no me meto Eso es crazy ¿La W que hace? Reduce el daño, ¿cierto? No nos da un escudo Y hace más El daño reduce un 30% En el tiempo retante del efecto Y encima tenemos tenacidad ¡Interesante! ¡Ay, el mausai me está haciendo todos los KS, bro! ¿Puedo hacer el drague, no? ¿Puedo hacérmelo? ¿Me lo puedo hacer? Tengo red. ¡Ay, no! Pero el drague está acá arriba. El equipo enemigo mató al dragón. Nooo, vieja, se lo hizo la vieja. ¡Mierda! Uy, ¿te imaginas? Mira, me morí justo antes de tener el ángel, bro. Qué lamentable. Dol, ¿por qué corre? Le podía matar a todos. Bueno, no tiramos mid. Mataron a un aliado. La torreta central está bajo ataque. El estilo trajo una torreta. ¡Uy, lol, el mausai! ¡Vamos, malpite! ¡Dele con todo! Quiero tirar mid, bro, para que empiecen a salir los bichos grandes. Destruyeron una torreta. Destruyeron una torreta. Este mundo necesita esperanza. Racha de asesinatos del enemigo. Yo, ¿racha de asesinatos de quién? ¿De la Vayne? Uf, ojito con la Vayne, eh. Nooo, qué lástima. Bueno, da igual. He revivido. Ya está, tiramos torre, ¿no? Bajar un war aquí. Destruyeron una torreta enemiga. Vamos a pedir a to... ¡Free kill! Peleamos por aquellos que no pueden. ¡A la carga! ¡Muéstrenles la fuerza de Demacia! ¡Uy, lo que pega! Ya tenemos full build casi ya. 16-1, what the fuck. No sabía que tienen aquí. ¡Ey, Garen, tardotísimo, eh! Bueno, aquí todos los campeones tienen su... Mataron a un aliado. ¡Pedearé hasta el último minuto! ¡Sí! ¡Retírense! ¡Mataron a un aliado! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Destruyeron esta torreta enemiga! ¡Peleamos por aquellos que no pueden! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas! ¡No me alcanzas en la vida! 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 ¡No con esta velocidad de movimiento! ¡Oh, ojito con mid! ¡Tengo ya la... El estera! Que por cierto, cuando el estera me da más... 50% de daño al ataque. ¿Cómo veo mi daño? ¡Adelante! Me gustaría ver mis estadísticas. La torreta central está bajo ataque. Voy en camino. Habrá alguna forma, ¿no? Aquí antes salían. Parece que... What? No sé dónde están. La torreta central está bajo ataque. Oye, estoy full build ya. Estoy fucking full build. Tu equipo perdió una torreta. Mataron a un aliado. Este mundo necesita esperanza. Y... ¡Demacia! Mataron a un aliado. Mataron a un enemigo. Mataron a un enemigo. ¿Vieron cómo corrimos? Contra la infamia. Deberíamos ir a boda ahora, ¿no? A tirar la torre y a ganar. Ya está. Ataquen. A proteger nuestra tierra. Mira, nos curamos bastante, bro. Con la pasiva. ¡Eh! Un chisado muerto. Mataron a un aliado. Adelante. Asesinato doble enemigo. Gracias de asesinato del enemigo. El dragón ancestral apareció. ¿A dónde vas? ¡Esta! ¡No! ¡No! Puta madre. A proteger nuestra tierra. ¡Eh! Voy a dejar un guarda aquí. ¡Retírense! ¡A la carga! ¡Ataque! ¡A sus filas! Peleamos por aquellos que no pueden. Mataron a un aliado. Chica afilada utiliza el trabajo. ¡Eh! ¿Nuestra base? ¿Pero qué carajos? ¡Ataquen! ¡Abrómense equipo, bro! ¡La torreta del inhibidor está bajo ataque! ¡Qué carajos! ¡La torreta del inhibidor está bajo ataque! ¡Upo perdí la torreta! ¡Manténganse firmes! Mataron a un enemigo. ¡Se acabó! ¡Para contra el enemigo! Demacia, marcha al unísono. mataron a un enemigo. Lo voy a matar a este tipo. ¡A la carga! Ua esta. ¡Ay! ¡Paré la mierda! ¡Qué lástima, bro! Ya está, vamos por aquí Podemos sernos varones Ahora que lo pienso Garen puede ser buen jungla Con eso de los críticos Uy mira Pero dale Ay mierda Que misclick ahí Bueno ganamos, ya está, que partidón hermano Wow Que partidón vieja Garen no main Bueno gente espero que les haya gustado esta partidaza No olviden dejar su ligue que ayuda un montón Y bueno comentar ahí en la cajita de comentarios Cualquier cosita, cualquier sugerencia, cualquier aporte Cualquier cosa se agradece un montón Leo siempre todos los comentarios No olvides suscribirte y activar la campanita si te gusta el contenido Y nos vemos en el siguiente Un abrazo y bye bye